Si sientes que la vida se te va y que no has encontrado la felicidad Si sientes que ya no encuentras paz y que no has encontrado la felicidad Déjame explicarte que hay alguien que quiere ayudarte Que dio su vida para salvarte, que te ama y que viene a buscarte Top, top, suena la puerta de tu corazón, ábrela Que soy salvador, te lo presento si el Mesías es el que San Juan decía Que era la luz que alumbraba todo el día Tu refresco más que un dulce de menta, es la voz que calma tu tormenta Él es el hombre que de forma violenta te arranca la tristeza y con amor te apacenta El que con vara y callado te libra de la muerte porque él es bendición Con él no existe suerte, él un simple carpintero Que por amor a ti violentaron su cuerpo entero Si sientes que la vida se te va y que no has encontrado la felicidad Si sientes que ya no encuentras paz y que no has encontrado la felicidad Déjame explicarte que hay alguien que quiere ayudarte Que dio su vida para salvarte, que te ama y que viene a buscarte Escucha esto, la palabra amor surgió en el diccionario El día que Jesús murió por ti en el Calvario Es quien cambia tu diario, da vida a tu calendario Y es la esperanza que le falta a tu barrio Y es que él está cambiando Drogas por las Biblias, fiestas por vigilias, huérfanos por familias Porque es el arquitecto para una vida plena Porque sus enseñanzas no se dan en la escuela Las da la palabra de Dios para que te vuelvas como su mejor amigo San Juan Por eso recibe este hermoso mensaje del Alfa Omega junto a Rapper One Si sientes que la vida se te va y que no has encontrado la felicidad Si sientes que ya no encuentras paz y que no has encontrado la felicidad Déjame explicarte que hay alguien que quiere ayudarte Que dio su vida para salvarte, que te ama y que viene a buscarte Deleítate a sí mismo en Jehová Y él te concederá las peticiones de tu corazón Y en este episodio Ellos el Alfa Omega junto a Radical People Bogotá hasta Lima Colombia y Perú Si me estás escuchando en este momento Es porque hasta ahora Dios tiene un plan específico para tu vida No cierres tu corazón Déjalo entrar a tu vida Y verás que Él te entrega la verdadera salida Te lo dice Ayo Alfa y Omega Directamente desde Bogotá, Colombia Junto a Radical People Y la Jarengo Santa 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 Dios es fiel y justo para perdonar y limpiar de toda maldad Créele Morfa y el Babilón Sistema Morfa y el Babilón Sistema Toc, toc, toc Tocando a tu puerta Si sientes que la vida se te va Es tiempo de que encuentres a Jesús Esto es Carta a las Naciones Ayo, Alfa y Omega Junto a Radical People All 5 Y la Jarengo Santa Gracias Gracias.